Sienta bien, se va a olvidar el sol Sienta bien, yendo sobre el corazón Sienta bien, y nadie es quien no sé Sienta bien, que tuve no la doció Sienta bien, yendo sobre el corazón Sienta bien, se reacciones puede también Y a todos los que hay nadie Y por su nombre, y a todos los que hay nadie Y a todos los que hay nadie De nuevo, de nuevo, de nuevo soy yo De nuevo confusa tus muchos sueños Junto a mi suerte con esta canción Ya solo sienta, sienta bien Sienta bien Ya todo está muy bien Y a todos los que hay nadie Y a todos los que hay nadie Y sensaciones sobre el cañón Ya todo está muy bien Y soluciona bien Y a todos los que hay nadie Sienta bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!